fijaos esto de aquí es un codo pero tiene una ranura aquí se llama ranurado hay gente que también lo llama big tablet esto es porque es la marca que inicialmente lo empezó a hacer si queréis saber más y todos los secretos para cómo utilizar estas uniones quedamos en este vídeo bien las conexiones ranuradas o big tablet son unas que bueno empezó a hacer esta empresa que se llama big tablet y lo que hacen es que en los codos test manguitos en las tuberías o incluso en un latiguillo como el que podéis ver aquí según es un latiguillo que está cortado pero que la terminación de ese latiguillo también está ranurada entonces existe toda una familia de productos ranurados que puede ser latiguillo válvula tubería y acoples o sea puedes hacer toda una instalación con este sistema está muy bien porque se orientan muy fácil es decir tú le puedes dar vueltas y luego con una vez tienes la situación que te gusta pum empamas el siguiente es una ventaja muy fuerte de estas conexiones ranuradas y luego cómo se conecta pues con estas piezas estas piezas son las a la gente lo que lo llama arandela o unión rígida bueno tienen diferentes modos de llamarlo que lo que nos permiten es unir ambos lados del codo por ejemplo si tengo aquí el codo pues abriría aquí y abriría al otro lado hay una goma se ponen cuando tienes que abrirlo hasta hasta el final iría aquí y luego aquí iría el siguiente de este forma de esta forma vas uniendo está estos estos conectores con las diferentes piezas y vas montando todo tu sistema de tuberías yo os enseño fijaros qué diferencia veis alguien se da cuenta aquí hay dos tornillos pero aquí solamente hay uno esto nos permite que este sistema que es un poco más nuevo que con un solo tornillo puedas puedas ya directamente ensamblar la pieza esto hace que sea mucho más rápido el ensamblaje que no haya tanta tornillería etcétera y simplemente lo que lo que hay es bueno como un sistema como de de candado como de grapa que hay en este lado de aquí entonces cuando se puede pedir se pueden pedir pedir de doble tornillo o de tornillo simple o único tornillo y materiales pues también otra diferencia que era muy evidente no son diferentes materiales hay en acero inoxidable hay en acero carbono pero también existen conexiones de este tipo en súper duplex para ambientes súper corrosivos entonces espero haber aclarado esto un poco qué es lo que os podemos ofrecer nosotros desde válvulas con conexión big towlick las uniones en sí y también latiguillos unión flexibles en big towlick y si hay un poco de cantidad los fittings sobre todo eso en acero inoxidable sino acero carbono y hay una red de distribuidores mundial por todos lados que es imposible que yo pueda competir con precio pero si hay de inoxidable sí que entramos muy bien nada espero espero que os haya gustado el vídeo de las uniones esterranuradas y cualquier duda me comentáis hasta luego